¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un vídeo especial. Hoy vamos a hablar del caso del juego maldito de Dragon Ball y vais a saber por qué le llamo juego maldito y voy a hablar de varias opiniones y varias cositas que me parecen mal de este juego porque yo creo que este juego merece mucho la pena y es muy entretenido. Vamos a remontarnos en la época de PlayStation 2. Si vosotros os acordáis de Dragon Ball Z Budokai 2, pues ese es el juego que vamos a traer aquí en el canal y que voy a enseñaros un poquito cómo iba, cómo funcionaba, el modo historia y lo veréis muy parecido porque se parece muchísimo a lo que fue finalmente el Budokai 3. Lo estamos jugando, de hecho tengo la consola encendida, lo estamos jugando en PlayStation 2, juego original, por supuesto que tengo la Play 2, que está remasterizada, que yo mismo he arreglado y ahora os voy a enseñar el verdadero poder del Budokai 2. Además, aunque me lo desmonetice de YouTube, voy a subir una reacción al tráiler, a la intro del Dragon Ball Z Budokai 2 y podéis darle al botón de like. De hecho, si queréis verme jugar al Dragon Ball en el canal de Twitch, lo podéis hacer. Podéis seguirme, que es gratis y podéis verme, que es completamente gratis. Ahora, si os parece, vamos a irnos a lo que era el Dragon Ball Z Budokai 2. Pues el Dragon Ball Z Budokai 2 se abría así, con este menú, ¿vale? Tú le debas a Start. Era muy guapo el juego. Es bastante parecido a lo que conocéis como el Budokai 3, que lo conoceréis más que el 2. Entrábamos en el menú, le dábamos a continuar. La calidad de la PS2, la verdad es que es bastante buena. Bastante, bastante buena, ¿eh? Teníamos varios modos. Teníamos el modo Mundo Dragón, que es la historia. Luego entraremos en la historia, ¿eh? Teníamos el modo Duelo, que era para pelear. Teníamos el Encuentro Mundial y teníamos el Entrenamiento para mejorar cositas. Luego teníamos Evitar Habilidades y las Opciones. En este juego, o por lo menos la versión que yo tengo, no se pueden poner las voces en japonés. Pero bueno, no pasa nada. Si nos vamos a Duelo, ¿vale? Si nos vamos a Duelo, vais a ver el roster de personajes que ahora mismo yo tengo, ¿vale? Se podían seleccionar distintas ropas, por eso no había ningún tipo de problema. Está Goku, está Gohan, está Piccolo. Piccolo está un poco verde oscuro. No sé. Está Krilin. Krilin supongo con pelo. Está Tenzin Han. Está el Dr. Gero. ¿Dr. Gero cambiado? Está Rikun, por ejemplo. Ahí lo veis. Está Radich, Goten. Hay bastantes personajes. Ahora nos estamos desbloqueando. Pero lo que os quiero enseñar, y quiero jugar un poquito qué es lo que estamos haciendo en los directos de Twitch, es el mundo dragón, el modo historia. Porque este modo historia era muy singular, era muy peculiar, y a mí me gustaba mucho. Este modo historia contaba con, ahora lo vais a ver, un escenario y fichas. Fichas. Ibas con tu personaje principal, como era Goku, y con tus dos aliados, por así decirlo, ¿vale? Ibas peleando. Ibas moviéndote en fichas, ibas buscando habilidades, ibas peleándote, ibas consiguiendo. Ni yo, por ejemplo, ahora me voy a enfrentar al androide. Sí que es verdad que este juego, luego daré mi opinión al final del vídeo, no me gustó que lo tratasen muy mal. Por eso yo le llamo maldito. Porque este juego, lo voy a explicar aquí. Este juego, antes de combatir, debería de haber salido en la remasterización que sacaron para la Play 3. Para la Play 3 sacaron el Budokai HD Collection y pusieron el Budokai 1 y el Budokai 3, pero se olvidaron del 2 y también del Infinite World. Algo que yo creo que fue un error traducido en no muchas ventas, porque deberían de haber puesto el Budokai 2, la saga completa. Yo creo que eso hubiera estado bastante bien. No pusieron ni siquiera el Infinite World. Bueno, algo tiene planeado Bandai, no lo sé. Pero bueno, aquí estaban los combates. Mirad el supercuño de dragón que le hacías al androide. Estaba muy bien, la verdad. Estaba muy bien. Aquí habían fusiones. Buu se podía fusionar con Japshaw, se podía fusionar con Cell. O podía absorber a Freezer. Habían unas fumadas aquí realmente considerables. Eso hacía el juego mucho más didáctico, mucho más entretenido, por así decirlo. Los gráficos a los que estoy sacando la imagen es realmente brutal. Los gráficos que he conseguido con esta consola realmente es brutal. Se vienen muchos juegos. No voy a subir en el canal un Let's Play, porque eso es muy del año 2014. Hacerte 20 episodios. Entonces, si queréis verme jugar, lo podéis hacer en el canal de Twitch. Yo actualmente, ahora mismo, os voy a enseñar. Van a pasar por este canal casi todos los juegos de Dragon Ball. Pero me gustaría que pasasen poco. Y si realmente queréis verme jugar, a ver, gracias a los likes en el vídeo, yo veré si tengo que subir otro vídeo, otra parte o no. Pero quiero explicaros que este canal va a ser de contenido de Dragon Ball. Pero cosas como el Budokai 2, el Budokai 3, sí. Tal vez más, porque me llegó dentro de la patata. Pero cosas como el Budokai 1 y el Budokai 2, las veréis muy poquito aquí. Si queréis ver lo grande el directo y hablar conmigo, eso lo podréis hacer a través del canal de Twitch que tenéis en la descripción. Y no os olvidéis que tengo un canal secundario, que tenéis que suscribiros de otros juegos y otras cositas. Y está marchando también bastante bien. Mirad. A ver. A este me lo cargo enseguida. Tú tenías que ir moviéndose por el mapa. Yo, por ejemplo, lo he conseguido con Gohan el Super Saiyan, que os lo voy a enseñar ahora, a ver si puedo. Era complicadete este juego, ¿eh? No creáis que era muy fácil, era complicadete. Los gráficos aceptables para la época, bastante bien. De hecho, han envejecido bastante bien. No son unos gráficos que digas, ¡buah! ¡Qué mal! Se ve bastante bien. A mí me gusta cómo se ve, personalmente. La definición que hemos conseguido me parece aceptable, me gusta. Al igual que el Need for Speed en el canal secundario que hemos jugado Underground o el Gun. Creo que me gusta. Y ahora os voy a intentar enseñar a Gohan-san, si es que me dejan. Yo estoy en el arco de los androides. Quiero recordar que aquí sí que está Babu. Sí que está Babu aquí. Nada, nada. Sí que creía que era hasta Cell, pero sí que está Babu. Vale, aquí te van hablando un poquito los androides. Bueno, un poquito de todo. Van hablando. Todo muy bonito. Todo genial. La vida es bella. ¿Qué tal, androide? Te parto la cara, te piso el pecho, me duele el pecho, me voy, me ingreso. Y bueno, ya sabéis la historia de Dragon Ball Z. Así es que, si es que ya lo sabéis. Es que esto ya lo sabéis. Esto no os voy a engañar. Ya lo sabéis. Me gusta bastante este juego. Me gusta bastante aunque yo jugué mucho al Budokai 3. Mira, es que lo reviento enseguida. Un poco spammer este juego. Hasta que no tienes habilidades. Yo no tengo casi muchas habilidades. Esta es... Bueno, no he podido cogerle. Vaya, hombre. Un androide, tío. Tienes que hacer el tiro de dragón. Ya está, hombre. Tienes que hacer ahí el tiro de dragón que me estaba ahí... Estaba ahí jodiendo. Estaba ahí jodiendo y no era plan, no era plan. Bien, voy a enseñaros a Gohan-san, ¿vale? Si me dejan. Porque ahora vienen a por mí todos. Si me dejan. Os voy a intentar enseñar el Super Saiyan, ¿vale? Que es la finalidad de este vídeo. Y quiero que me digáis qué os pareció. Si habéis jugado al Budokai 2. Yo quiero que me digáis qué os pareció el Budokai 2. Si os llegó a la patata o no. Si el Budokai 2 para vosotros fue un buen juego. No lo jugasteis o lo acabáis de descubrir ahora. Y os agrada, ¿no? Derrota al enemigo. Pues claro que vamos a derrotar al enemigo, bro. Claro que vamos a derrotar al enemigo. Podéis girar el joystick. Va subiendo el... El Tortuga Duende. Mirad cómo va subiendo. Tortuga... Tortuga Duende. Tortuga Duende. Tortuga Duende. Vale, deleteo esta rápido. Porque quiero enseñaros... Quiero enseñaros el Super Saiyan. Cómo te transformamos aquí en Super Saiyan. Vale. Un momento. Vale, perfecto. 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 Perfect. Perfect. A lo mejor algún tutorial o alguna guía sí que subo al canal. ¿Vale? Vale, los tres están... Al ganar los combates, los tres están un poco como... Como acribillados. Ahora vamos a ir con Gohan-san. ¿Vale? Y vais a ver realmente... Vais a ver realmente... Cómo mola... El hecho de... Transformarse en Super Saiyan. A mí me parece una barbaridad. Voy a intentar transformarme al principio. Y así vais a ver un poquito cómo es... Pues bueno, pues este juego, el Budokai 2. El Budokai 2... Está muy bien. No ha envejecido nada. Y está muy bien el Budokai. ¿Qué queréis que os diga? A mí el Budokai 2 me gusta. Me parece un buen juego. Me parece un buen juego. Eso ya. Cada uno. Vale. Ahí tenéis el Super Saiyan. Las auras no eran como en el Budokai 3. ¿Vale? Ya la reviento ya en Super Saiyan. No había teletransporte aquí. Bueno, 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 bueno. Me está dando de lo mío, ¿eh? La reviento con un final apoteósito. Pues bueno, chicos, yo creo que os he enseñado un poquito el modo duelo. El torneo era como en el Budokai 3. Podías ganar Zenith por campeonatos. Y el modo historia que va por fichas. Y que está, creo que, bastante bien. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si os ha gustado, pues podéis darle al botón de like. Además, acabamos de ganar una habilidad. El Super Saiyan con Gohan-san. Que ya lo teníamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Dale al botón de like. Sígueme en las redes. Sobre todo, sígueme en Twitch. Que lo tenéis en la descripción. Y en el nuevo canal de videojuegos. Que estamos subiendo un poquito de todo. Gracias, chicos, por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!